Música Hace aproximadamente 20 años princesas, la pelea constante en la comunidad de amantes del mundo motor en la escena de los amantes del mundo motor era sobre que debería haber debajo de mi capó un motor turbo o un motor VTEC en ese momento las cosas eran muy claras, los motores turbo cargados eran más potentes que todos y muy probablemente la referencia en el año 2000 era el Nissan GT-R R34, era el Toyota Supra MK4 el Mazda RX-7 FD, el Lancer Evolution, entre otros y luego estaban motores como estos, motores como el de mi Honda Accord Coupé este carro yo lo compré porque tiene el motor VTEC más potente jamás creado nunca ha existido ni podrá existir ya otro motor VTEC naturalmente aspirado que sin ninguna clase de asistencia pueda producir la potencia que produce este motor de 3.5 litros 6 cilindros en V sin embargo en su momento en el auge de los motores VTEC cosas como estas no era lo que se acostumbraba lo que normalmente ibas a encontrar en el mercado con motores con variable valve timing and lift electronic control eran motores con no más de 200 caballos de fuerza y no más de 1.8 litros de desplazamiento por supuesto sin turbos normalmente vehículos muy ligeros pero también muy rápidos con los años la historia nos demostró que los motores turbo ganaron la carrera los motores VTEC como este están básicamente ya en peligro de extinción si no ya extintos muertos en vida todos y cada uno de los fabricantes de la industria automotriz decidieron optar por vehículos con motores turbo incluso su máximo defensor el propio Honda ya utiliza motores turbo y si dicen VTEC Turbo por favor el VTEC Turbo solamente es una maraña publicitaria pero acaso no siempre lo fue VTEC y es que surcaban los inicios de los años 80 damas y caballeros y las marcas de autos estaban en una carrera armamentista por lograr exactamente lo que se busca en la actualidad más potencia pero mejor eficiencia de consumo de combustible ya muchas marcas habían experimentado con el variable valve timing and lift electronic control la más exitosa la que quizás había logrado posicionar de mejor manera esto era Alfa Romeo que ya durante varios años utilizaba un sistema de VTEC en sus motores de 1.9 litros sin embargo estos motores estaban orientados a conseguir el mejor rendimiento de combustible posible nada más la performance ya la tenían con 6 u 8 cilindros con más de 200 caballos de fuerza Honda tomó esa idea y dijo nosotros lo podemos hacer mejor y lo podemos hacer más pequeño y lo podemos hacer más barato y sobre todo más eficiente y entonces fue así damas y caballeros como Honda presentaría en esta época de finales de los 80 inicios de los 90 el primer motor VTEC un prototipo que nacía de un 1.5 litros con la capacidad de producir hasta 132 caballos de fuerza de un 1.5 litros ¿sabes cuánta potencia generan los 1.5 litros en ese momento de 4 cilindros? no más de 85 caballos y estamos exagerando tal vez el motor VTEC cargaba inyección de combustible tenía una computadora independiente para dicha inyección y para el funcionamiento del árbol de levas porque el motor VTEC era un motor con variable valve timing and lift electronic control y para hacer una pequeña presentación de cómo funciona un motor VTEC aquí tenemos el tablero de mi Accord V6 es un V6 pero sin turbo ni nada por el estilo solamente VTEC vamos a ver cómo suena y cómo se comporta este vehículo bajando el vidrio cuando llegue a las 5.000 y pico RPM el motor VTEC cobra vida a partir de las 5.250, 5.000 o 5.500 RPM dependiendo de tu motor Honda pero ¿cómo es esto posible? ¿cómo es que esto pasa? ¿y cómo funciona? ¿y qué tiene que ver con los turbos y por qué tanto conflicto? bueno los motores VTEC son muy simples princesas lo único que ocurre aquí es que en el árbol de levas que básicamente vamos a decir y la mayoría de autos modernos tienen dos árboles de levas en el árbol de levas nos vamos a encontrar con un eje que es la varita y las levas que son estos coditos que giran junto con la varita vamos a ponerlo lo más simple y para estúpidos posible ¿ok? cada vez que da una vuelta este eje que tiene los coditos el codito apertura un poquito la válvula de admisión por un lado el otro la válvula de escape en cualquier vehículo tenemos exactamente la misma configuración y funcionamiento del árbol de levas cada vez que se abre la válvula de admisión ingresa el aire cargando las moléculas de oxígeno a la cámara de combustión que es cada uno de los cilindros de tu vehículo y así la computadora del automóvil va a decir ¡oh! necesito inyectar combustible y es así como una adecuada mezcla aire-combustible nos da la combustión que degenera en la potencia de tu motor pero ahora ¿cómo funciona el Variable Valve Timing and Lift? ojo notemos esta diferencia no es lo mismo Variable Valve Timing and Lift que Variable Valve Timing and Lift Electronic Control el Variable Valve Timing and Lift quiere decir que vamos a tener válvulas de aperturas de tiempo variable ¿esto qué va a hacer entonces? vamos a tener ya no un codito abriendo cada una de estas válvulas sino que vamos a tener dos coditos por lo menos un codito chiquito y un codito más grande todo el tiempo cuando ya esté digamos hasta las 5.000, 5.200 o 5.500 RPM dependiendo de mi motor Honda va a estar operando el codito chiquito aperturando la válvula de admisión cuando esto ocurre ingresa cierta cantidad de oxígeno en cierta cantidad de aire y se inyecta cierta cantidad de combustible para producir combustión de manera austera para que el auto avance y se maneje de forma civilizada, normal, urbana consumiendo lo menos posible porque si entra menos oxígeno hay que inyectar menos combustible y así tenemos eficiencia en nuestro motor V lo que ocurre cuando empiezan a subir las RPM es inevitable que cuando empiezan a subir las RPM comienza a elevarse también la presión de aceite del motor cuando se eleva la presión de aceite del motor la propia presión de aceite hace saltar la otra leva la otra leva está mucho más pronunciada, es mucho más grande entonces cuando esta funciona en la apertura de la válvula ¡PAM PAM PAM PAM! tenemos mucha más potencia generándose porque el motor dice, ¡oh! tengo una cantidad masiva de oxígeno ¡soy jodidamente rico! ¡hey! tu computadora inyecta más gasolina inyectando más gasolina mágicamente tenemos más caballos de fuerza no hay fórmula mágica aquí, el funcionamiento es muy simple Honda lo convirtió todo en computadoras y complicaciones japonesas y así nace el Variable Valve Timing and Left Electronic Control que la oficina de marketing de Honda dijo ¡hey! pero VIVITALIC suena a algo gay o algo que te metes en el ano ¿por qué mejor no lo abreviamos a VTEC? ¡Y EL PÚBLICO ENLOQUECE! ¡PAM PAM PAM! ¡oh sí princesas, damas y caballeros! así fue como se creó el VTEC estoy 100% seguro que exactamente como yo lo he graficado fue la situación de las oficinas de Honda pero los años pasaron y resultó que en algún punto de la historia quemar más combustible quiere decir más gases nocivos hacia el medio ambiente entonces VTEC comenzó a ser mal visto bajo los ojos de la ecología en la industria automotriz de hecho VTEC y todo sistema que dependiera de la combustión mayor para tener más potencia Honda no es el único que desarrolló este sistema rápidamente Nissan decidió sacar su copia llamada NIO VVL que es un sistema de valvado, 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 lave, electrónico y control igualito de alta performance también solamente que Nissan y Toyota sacó su VVT-I y Mitsubishi sacó MIVEC incluso BMW sacó vanos y todos son básicamente lo mismo pero aquel que hizo famoso esto aquel que lo volvió rentable fue Honda pero cuando los ecologistas comienzan a joder las cosas siempre se ponen aburridas no es así en todo ámbito y rubro del mundo y es así como marcas como Volkswagen comenzaron a impulsar el desarrollo de una nueva era la era del downsize vamos a entrar en un momento holístico un momento estilo video de relajación de TikTok miren el paisaje observen, relájense, solo escuchen el downsizing consiste en que si un motor tiene 3.5 litros y 6 cilindros en V podría tener solamente 2 litros y 4 cilindros en línea que gracias a un turbo cargador va a poder seguir produciendo los exactamente mismos 200 caballos de fuerza e incluso mejorar su capacidad de torque llevándola digamos de 300 newton metro a 350 o 400 newton metro suena maravilloso, suena genial, suena relajante y suena que todos seremos elevados a un siguiente nivel de conciencia el nivel de conciencia impulsado por la ecología y el cuidado del medio ambiente ¡Y ME CAGO EN TI! el cuidado del medio ambiente, ¿no? si resulta lo siguiente, damas y caballeros el turbo cargador aumenta muchísimos elementos debajo de tu capo tienes un intercooler, tienes un curvo, tienes infinidad, infinidad de líneas de aceite infinidad de mangueras de refrigeración tenemos electrónica, una computadora independiente tenemos muchísima electrónica y muchísimas cosas que pueden salir mal y fallar en el sistema del turbo cargador ¿qué es lo que hace el turbo cargador? enviar más moléculas de oxígeno a la cámara de combustión para que la computadora envíe más combustible y de esa manera tenga más potencia y en bajas RPM hace lo contrario para que ahorres combustible exactamente igual como funciona el VTEC la única diferencia es que aquí tenemos inducción forzada así que vas a poder tener más potencia vas a poder ser más rendidor vas a tener más torque para que tu vehículo tenga más fuerza y te esfuerce menos al motor y así consuma menos combustible damas y caballeros en teoría el turbo cargador es muy superior al VTEC y en la práctica también en cuanto a desarrollo de performance definitivamente lo es pero existe un problema la fiabilidad cuando un motor con turbo cargador le falla una válvula de alta presión deja de funcionar cuando un motor con turbo cargador le falla el turbo por supuesto deja de funcionar cuando un motor con turbo cargador le deja de funcionar el intercooler explota un motor con turbo cargador para ser más eficiente necesita una caja mejor, más electrónica y más cara un motor con turbo cargador en muchos casos no va a tener 4 inyectores sino 8 4 de bajas, 4 de altas y estamos hablando solo de un pequeño 4 cilindros los costos de mantenimiento y las posibilidades de que algo salga mal son masivos en un motor con turbo cargador mientras que el simple VTEC simplemente es lo mismo pero con algunos coditos extras en la válvula de apertura de admisión y escape hey no me confundan eh me encantan los turbos me parecen geniales pero como se le banió a esta maravillosa tecnología llamada VTEC por el simple hecho de no ser homosexual realmente me jode pero claro ahora no va a faltar el que dice como siempre los detractores del dios de los autos ay este tipo dice que sabe más que los ingenieros por supuesto el dios de los autos sabe más que los ingenieros no pretendo nunca he pretendido saber más que un ingeniero eso sería absurdo yo soy comunicador pero les puedo asegurar una cosa los ingenieros no toman las decisiones a la hora de que pasan este tipo de estupideces damas y caballeros actualmente Honda únicamente ocupa el VTEC para darnos válvulas de escape de mejor flujo del mismo supuestamente la verdad es algo que todo motor turbo ya tiene el VTEC quedó obsoleto y saben por qué? por el simple llano hecho de que los motores turbo tienen más elementos y hacen de los vehículos menos duraderos y menos fiables gracias al cambio masivo al turbo cargador de parte de la industria automotriz las marcas de autos venden más coches que nunca con mayor frecuencia que nunca y venden más repuestos más caros que nunca es así y nos quieren volver a hacer exactamente lo mismo con la electrificación porque nunca están contentos nunca están satisfechos con el tema del cuidado del medio ambiente nunca es suficiente damas y caballeros eso es algo que no nos queremos dar cuenta que no queremos entender y hasta cuándo te van a seguir viendo la cara de imbécil no tiene nada que ver con el cuidado del medio ambiente simplemente lo único que quieren es que cada vez pagues más y ellos gastar menos es así de simple en unos años muy probablemente no tan lejanos vamos a estar pagando lo mismo que por un coche por transporte público por un coche vamos a pagar por un transporte que no nos va a dar un bien físico que vamos a traer nuestro garage que también va a ser un objeto de estatus adoración o afición no vamos a pagar lo mismo que por un coche por un sistema de transporte público privatizado posiblemente que las marcas de coches más poderosas de la actualidad hayan logrado establecer a nivel global por supuesto que 100% eléctrico y ecoamigable todo en aras de proteger a un medio ambiente sobresaturado de vehículos porque claro el vehículo eléctrico ahorita es el que salva el día verdad si espera unos 30 o 40 años y vas a ver como lo van a odiar y tú vas a decir pero no que iba a salvar el planeta y aparecerá otra cosa que va a salvar el planeta y va a ser otra cosa que te va a perjudicar todavía más a ti consumidor y sabes que vas a estar contentísimo al respecto y lo vas a apoyar porque así somos los seres humanos somos imbéciles y ahora voy a saber tu opinión en los comentarios ¿crees que estoy hablando piedras o estás de acuerdo conmigo? quería hacer un video homenaje al Vitec que ya ha sido confirmado que está simplemente viviendo sus últimos días dado que Honda próximamente pasa a la electrificación e hibridación en donde la palabra Vitec ya no tiene lugar en ese tipo de tecnologías por supuesto así que suscríbete si te ha gustado este video síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos yo soy José Miguel Calderón muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados al contenido del Dios de los Autos chao